Aquí está ya la pochita Les he venido a cantar Con la banda sinaloente Del Benito Juliacán Y es la música que quiero Cuando me hayan de enterrar Con corridos y canciones Que hoy les voy a dedicar Desde que tenía seis años Ya me gustaba cantar Soy de la gente del pueblo Que sabe sufrir y amar Y con canciones bonitas Los quiero hacer olvidar Las penas y los quereres Que les han pagado más Son morena y delgadita Con quince años nada más Dicen que esta manzanita Ya se empezó a madurar No se alegre de ser criatura No me puedo enamorar A los que andan de mojado Los mandados cantaré Y a las sombras decididos Por ritos dedicaré Para los adoloridos Y veré volver, volver Pa' Michoacán y Jalisco Que me acompañen el rey Soy morena y delgadita Con quince años nada más Dicen que esta manzanita Ya se empezó a madurar No se alegre de ser criatura No me puedo enamorar No se alegre de ser criatura 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 No se alegre de ser criatura